Llega el calor y no sé vosotros, pero mi fruta imprescindible en verano es la sandía. Yo compro siempre sandía bouquet, sin pepitas, muy sabrosa y muy cómoda. A mí me da la vida. Además ya sabéis que la sandía es una fruta con muchísimas propiedades nutricionales y nos hidrata, que es importantísimo para el calor. Es una fruta ideal porque es bajísima en calorías, porque es saciante y tiene mucha fibra, además de un montón de vitaminas, minerales y antioxidantes. El que más sabe de su cultivo es mi compañero Enrique Pet. Hola Juan, pues la sandía bouquet es 100% española. Se cultiva en la zona de Almería, Murcia, Comunidad Valenciana, Sevilla y Castilla-La Mancha. Desde ahí se exporta a más de 27 países. Consumiendo sandías bouquet estamos dándole vida al campo y apoyando a nuestros agricultores. Pues ya sabéis, cuando vayáis al mercado elegid sandías bouquet sin pepitas, estaréis cuidando de vuestra salud y de nuestro mundo rural. ¡Gracias! ¡Gracias!